Tenemos también lo que es Cancha Abierta, que es el programa de SOMPRES. Ese programa nosotros queremos trabajarlo para también incluir a la población de edad avanzada en los servicios que da directamente a los residenciales y también a la población especial. ¿SOMPRES en los residenciales? ¿Balonceto en los residenciales? El proyecto del secretario, que es Cancha Abierta, surge de la propuesta de SOMPRES, que es una propuesta que estableció el secretario Jordi Rosario, que viene ya cumpliendo casi 12 años, 13 años ahora, va a continuar los servicios a los residenciales públicos. Nosotros lo que queremos es también añadir unos servicios específicos para la población especial que también hay en los residenciales públicos y a la población de edad avanzada que también están. El departamento que tú diriges es recreación y deporte. Usualmente hablamos de deporte, deporte competitivo, beibol, baloncesto, fisticampo, boxeo, etc. Pero ¿y el área de la recreación? Por ejemplo, las playas, recreación propiamente. No deporte competitivo, sino recreación. Esa es una de las iniciativas que nosotros tenemos que trabajar también en el área escolar. Porque, por ejemplo, no todos los estudiantes que están en el sistema de escuela pública les gusta hacer deporte. También les gusta utilizar la recreación como un modo de expresión. Y nosotros vamos a estar también incluyendo estrategias específicas en el área de recreación para poder darle esa alternativa a los jóvenes. En la parte de los residenciales públicos también promover el baile, promover las artes, promover la música, promover aquellos deportes que no son físicos, pero que sí son más de esfuerzo mental, como el ajedrez, como el domino. Nosotros vamos a confeccionar ya unos servicios más amplios que permitan que también aquellos amantes de la recreación tengan su espacio. ¿Quién va a ser el presidente de la comisión de boxeo? Vamos a estar evaluando la comisión de boxeo con la de gallo y con la de seguridad. Tenemos ya varios resumés de personas que están disponibles. Pero la decisión de quién va a estar dirigiendo la comisión de boxeo, yo espero sentarme con la familia del boxeo para que juntos podamos confeccionarle esa comisión tan importante para el sector del boxeo del país. Hay un candidato que está sonando mucho, que los boxeadores lo quieren mucho, ¿verdad? Te hablo de Víctor Luby Calleja, ex campeón mundial. Los boxeadores lo quieren mucho porque fue boxeador, ¿verdad? Y como fue boxeador, pues conoce las interioridades de un boxeador, ¿verdad? Luby Calleja lo conozco. Luby ya había sido comisionado, o sea que conoce la comisión. No me he sentado formalmente a conversar con Luby, no he conversado formalmente todavía con la familia del boxeo, pero próximamente lo estaremos haciendo. Lo conozco, tiene muy buenas iniciativas, tiene muy buenos proyectos. Junto a él también hay otros buenos puertorriqueños que se han hecho disponibles y yo espero que junto a ellos, ¿verdad?, poder confeccionar esa comisión. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que estás ocupando esa silla? Grandemente. Lo primero es que siempre estaba detrás de la cámara y ahora tengo que estar al frente y ese es el primer cambio, ¿verdad?, que uno tiene que ajustarse. Las horas de sueño ya bajaron de seis horas a cuatro. El uno tener que atender tantos asuntos a la vez y la verdad del caso es que ha sido gratificante volver otra vez a encontrarse con los empleados del Departamento de Recreación y Deportes, con mis compañeros. Jamás pensé volver al servicio público y mucho menos a la agencia que me permitió dar esos primeros pasos en el servicio público. Así que sumamente agradecido de la designación del señor gobernador y ahí estaremos de la mano con el gobernador impulsando sus ideas y su plataforma de gobierno para echar hacia adelante. Y es un trabajo 24-7, los siete días de la semana, 24 horas y sobre todo por ser de deporte que los fines de semana se practica tanto deporte. Eso es así, aquí se hace deporte en las mañanas, en las tardes y los fines de semana. Así que el trabajo administrativo es solamente de ocho a cinco. Y después hay que enrollarse las mancas y ir al fin con los verdaderos protagonistas que son los líderes, los entrenadores, los árbitros, los niños, los padres, los que sí son amantes del deporte y la recreación. Bueno, sabemos que el Departamento de Recreación y Deporte está en buenas manos, así que Ramón, mucha suerte en este proyecto que has iniciado este año como Secretario de Recreación y Deporte. Muchas gracias y en el Departamento estamos a sus órdenes y gracias por invitarnos para conversar con los televidentes. Cómo no, a ustedes.